El balonmano de Pérez Celedón tuvo una gran participación la semana anterior cuando se realizó un torneo en el Polideportivo del Cantón. Ganó este evento y ahora miran hacia la final. Interregional donde participan Coto, Terraba y Pérez Celedón. Cada región saca un campeón y establece un lugar para reunirse. Fue el jueves, jueves primero que se realizó aquí en el Polideportivo. Se realizó tres partidos, dichosamente ganamos los tres, donde pudimos demostrar que el trabajo no ha sido en vano. Hemos venido trabajando cuatro veces a la semana y se nota un cambio radical en relación a los otros equipos, el proceso de entrenamiento. Lo que sigue es la etapa final nacional que va a ser en Tarra Sur, la tercera semana de este mes. Ya nos quedan dos semanas para ir a esta final nacional. El técnico ya tiene claro las cosas que tienen que mejorar para esta gran final donde llegan los mejores equipos. Trabajando con el grupo para mejorar pequeños detalles que ya anteriormente hemos comentado, como remate a dos tiempos. A veces rematamos a un solo tiempo y nos ha fallado mucho eso. También un poco más de fijaciones y ataque con fuerza, que es lo que nos hemos venido trabajando y creo que en este momento hemos hecho un buen trabajo. Esta escuadra que representa al Cantón es una selección que sale desde el Colegio Técnico. Sí, el equipo es del Colegio Técnico Profesional San Isidro. No es el equipo de la Cantonal de Pérez Celedón, porque el Colegio Técnico está un 80% del equipo que está en la Cantonal. Entonces ese 80% participó. Estamos hablando de muchachos nacidos en el 2001, 2000, de 99 y 98, que participaron en la eliminatoria interregional. Nuestro equipo, la base es 2000, ya tenemos todavía dos años más para participar en finales nacionales y vamos a tratar de buscar una medalla en la final nacional. Sabemos que hay equipos muy fuertes, pero vamos a hacer todo lo posible para conseguir esa medalla. En Tarrasú, el balonmano de Pérez Celedón quiere levantar la mano y hacer su mejor anotación. Tarrasú, el balonmano de Pérez Celedón